1 de mayo, Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora Conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores ¿Por qué marchamos el 1 de mayo? A través de las marchas exigimos reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora Gracias a estas marchas se han conseguido beneficios de los que todos disfrutamos hoy en día Por eso invitamos a salir a las calles este 1 de mayo a manifestarnos y a exigir Educación, vivienda, alimentación, trabajo, salud y seguridad social dignas La sabana se moviliza Punto de encuentro, Parque Principal de Mosquera 8 de la mañana, finaliza en la plazoleta Marqués de San Jorge en Funza Cualquier donación en alimento no perecedero, ropa nueva o lo que puedan dar para las víctimas de Mocoa Serán recolectados en la plazoleta Marqués de San Jorge en Funza al finalizar la marcha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!